Amigos de The New Hunters, esto es mi comentario o impresiones acerca de el esperado teaser trailer de Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza Para los que no quieran verme a mi, el teaser está aquí en la cajita de descripción y para los que si, pues paso a comentar, analizar mis impresiones acerca del teaser Lo primero que tengo que decir es que no puedo ser nada objetivo porque Star Wars es para mi la saga Sin más, no hay ni Señor de los Anillos, ni Harry Potter, ni Juegos del Hambre que valgan y mucho menos esa horrorosa saga llamada Crepúsculo Que pueda con la mitología que inventó George Lucas y que estrenó por el ya lejano 1977 Esta es la expectación que ha levantado el teaser trailer y la cantidad de reproducciones que seguro que tendrá ya en todas las páginas Ha habido así por haber, que ya se han hecho múltiples parodias y análisis de sudos en torno a los 88 segundos de los que consta el teaser trailer Comenta que George Lucas vendió la saga a Disney y que hay mucha gente que temía que la saga se infantilizará Pero la verdad es que Star Wars de toda la vida ha sido una saga bastante para todos los públicos Con un humor pues bastante accesible y un nivel de violencia no excesivamente ni descriptivo ni traumático para nadie Lo cual contribuye a que públicos de todas las edades y de distintas generaciones Pues se hayan enamorado de esa historia en una galaxia muy lejana y de esos personajes tan carismáticos y entrañales Y dicho esto pues cosas que me llaman la atención del teaser trailer Esa voz en off que pensaba que era la de Mark Hamill, es decir Luke Skywalker Pero que rebuscando por la red resulta que es la voz de Andy Serkis El famoso Gollum de El Señor de los Anillos o César de la nueva saga de El Planeta de los Simios Pone voz a un personaje que se especula que puede ser el malo malísimo de esta nueva trilogía Porque si, serán tres películas, 7, 8 y 9 episodios de la saga de Star Wars Y que parece que podría ser el Sith o el sustituto de El Emperador de la saga clásica Más cosas que me llaman la atención John Boyega llevando un traje de Stormtrooper Sabiendo que este es uno de los protagonistas principales de las nuevas películas Y sobre el que ya se especula que podría ser un soldado del imperio renegado O también hay otras hipótesis que dicen que para escapar del imperio Pues le ha arrebatado a algún soldado su indumentaria Y se ha disfrazado pues de soldado imperial La larga, vamos a decir, escena que JJ Abrams dedica a un androide Que quien sabe si podría ser el sustituto de R2D2 Aunque sustituto no porque ya hemos visto alguna foto de JJ Abrams Junto con el entrañable androide Otra de las cosas que llaman la atención es esa figura Que solo vemos de espalda en un bosque nevado Y ese sable de luz del que salen dos micro lances por así decirlo Y que dotan a la espada de cierto aire medieval El plano de los X-Wings con un vuelo rasante a ras de un lago, un mar, lo que sea Y un piloto que parece ser que es Oscar Isaac Ese halcón milenario en un vuelo imposible Que junto con la música de John Williams Hace que a cualquiera que tenga un poquito de cariño por esta saga Se le ponga los pelos de punta Y la verdad que es un caballo ganador Con el que JJ Abrams Pues le dice a los nostálgicos y fanáticos de la saga Aquí tenéis lo que queréis Por último destacar que en este breve teaser No vemos a ninguno de los personajes clásicos Ni Han Solo, ni Luke Skywalker, ni la princesa Leia, ni Chewbacca Solo vemos a dos de los nuevos protagonistas John Boyega y Daisy Ridley Y adivinamos una figura de espaldas que no sabemos quién es Con lo cual seguro que JJ Abrams tiene guardada la artillería pesada De cara al estreno de la película Y no soltará un, vamos a decir, pepinazo de trailer Hasta que quede poquito antes del estreno de la película Y poco más que añadir JJ Abrams es el nuevo director Que toma el relevo de John Lucas Del episodio 1, 2 y 3 Y la verdad es que tengo muchísimas ganas Y muchísima esperanza Una nueva esperanza por así decirlo En este episodio 7 Como fan que soy de la trilogía antigua Y decir que los episodios 1, 2 y 3 Pues la verdad es que cuentan con cosas muy buenas Pero también están cargadas de cosas ridículas Que para mí pues Consiguieron expandir la mitología de la saga Pero que no las tengo en tan alta estima Como a las películas clásicas Y bueno, solo queda ir tachando días del calendario Hasta las navidades del año que viene Porque el estreno de este episodio 7 El despertar de la fuerza No nos llegará hasta el 15 de diciembre de 2015 Nada más que decir Dale a me gusta Suscribíos al canal Ven todos los vídeos de The New Hunters Y que la fuerza os acompañe Hasta luego